Voy a cantar un corrido, escuchen muy bien mis compas Para la reina del sur, traficante muy famosa Nacida allá en Sinaloa, la tía Teresa Mendoza El güero le dijo a Tere, te dejo mi celular Cuando lo escuches prietita, no trates de contestar Es porque ya me torcieron y tú tendrás que escapar El güero Dávila era piloto muy arriesgado Al cartel de Ciudad Juárez les hizo muchos mandados En una avioneta sesna, en la sierra lo mataron Dijo Epifanio Vargas, Teresa vas a escapar Tengo un amigo en España, allá te puede esperar Me debe muchos favores y te tendrás que ayudar Saludos a todos los pistachos, aquí están mis profesores Cuando iba a silbar los trenes Se paraba y relinchaba, siete leguas el caballo Que ella más estimaba En la estación de Irapuato, brillaban los horizontes Ahí combatió por mar La brigada de Irapuato, en la estación de Irapuato Cantaban los horizontes Como a las tres de la tarde En silbola, locomotora Arriba, arriba muchachos Pongan la ametralladora Como a las tres de la tarde Silbola, locomotora Oye tú, Francisco Villa ¿Qué dice tu corazón? Ya no te acuerdas valiente Que atacaste a paredo Ya no te acuerdas valiente Que tomaste con el blanco Y con el giro En este corral yo mando No se metan Con lo mío Se vinieron, se vinieron No porque sean de Palenque Van a creer Que yo me espanto De un bolido Mi madre no era corriente Y mi padre si era fino Traigo la sangre caliente No me la puedo apagar No me la puedo apagar Anda muy triste la gente Saben que voy a pelear El negro, el blanco y el giro Me las tienen que pagar Como el águila en vuelo Como la fiera en celo Desafiando fronteras Defendiendo el honor He pasado la vida Explorando otras tierras Para darle a mis hijos Un mañana mejor Si la muerte me alcanza En su loca carrera Envuelto en mi bandera Que me lleven allá Que me canten el himno De mi patria diez meses O me muero dos veces Si me entierran acá De paisano a paisano Del hermano al hermano Este hombre es llorar No nos pueden domar De paisano a paisano Del hermano al hermano Este hombre es llorar Como duele la patria Ando llorando en la borrachera Cargaba pistola Con seis cargadores Le daba gusto a cualquiera Usaba el bigote En cuadro abultado Su paño al cuello Enredado Calzones de manta Chamarra de cuero Traía apunteado El sombrero Sus pies campesinos Usaban guaraches Y a veces a raíz andaba Pero le gustaban Pagar los mariachis La plata no le importaba Con una botella de caña En la mano Gritaba Viva Zapata Porque era ranchero El indio suriano Era el corte buena Un gallo giro Llevaba Y se lo mostró A la gente También bastante dinero Quería una pelea Muy fuerte A guiar por aguas calientes Un termino Y cuando entró aquel viejito A los partidos retaba Quería jugar Dos millones A una pelea Extraordinaria Bastante Muy disgustado Un hombre Se levantó Le dijo Rengo Maldito Te quitaré Lo bojón Me gustaría Si amas tu apuesta Si le cobras el valor De un color dorado claro Otra buena Una, dos, tres Va Otra Cuadra Vamos a ver Pero no vendió al dorado Que de todos fue el azote Lo cedió Como cabresto Un día que ven Con placas de California La traían La traían bien arreglada Pedro Márquez y su novia Muchos dólares llevaban Para cambiarlos por droga Traía llantas de carrera Traía llantas de carrera Con sus rines bien cromados Motor grande y arreglado Pedro Pedro se sentía seguro No hay federal De caminos Que me alcance Te lo juro Su destino Su destino era Acapulco Así lo tenían planeado Disfrutar luna de miel Y al regreso Aprovecharlo Con cien filos de la vida Una, dos, tres Que en la gris De la vida Voy a cantar un corrido Que aquí los traigo acordado Y a darles el contenido De todo lo que ha pasado Yo les digo a mis amigos Que pongan mucho cuidado Esa gente de Huiciopan De todo recordará Que el señor Valentín Félix Le disparó por detrás La carga de su pistola El hermano de Leonardo No se hallaba en el lugar Se hallaba en el otro lado De la tierra nacional Diciendo que de su hermano La sangre había de vengar Se vino de Mexicali Disfrazado de tejano Trae a su pistola Trae a su pistola Su pen Para vengar a su hermano Con sus cuatro cargadores De Allende se devolvió Con veintiún años cabales Gratos recuerdos dejó Al pueblo y a los rurales ¡Vámonos! 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 Arrulfo con su pistola, tres tiros le dio al teniente Por esta esquina yo le dije a mi chatita Que si me amaba que me diera su retrato Ella me dijo para que si te amo tanto Solo la muerte hoy nos puede separar Nos abrazamos al llegar a los portales Y en ese instante se escucharon tres balazos Sus familiares la mataron en mil brazos Porque juraron nuestro amor desfaradar Como de rayo contesté con mi pistola Matando cuatro y al cuñado de mi novia Cuando llegaron policías de la montada Y echando bala me pudieron desarmar Cuando a la buena presenté declaraciones Me preguntaron cuantas armas yo portaba Les contesté que nada más reglamentaria Dos cinturones con dieciocho cargadores Me preguntaron cuáles son tus credenciales Ocupaciones y mi nombre verdadero Llevo por nombre ya Cuidado Tío 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 La nieve estaba cayendo, los pinos se congelaban En el risco del madroño unas armas apuntaban Solo las plumas de nieve, aquellas miras nublaban Se oyó mugir un novillo que venía con la manada Y los cascos del caballo del señor que las arriaba Ramiro dejó la bestia mientras el risco rodeaba El caballo era un criollito pero muy bien arrendado Por eso sin su jinete supo realar el ganado Ramiro estaba orgulloso de su retín todo salvo Les dijo Ramiro sierra, aquí no se engaña nadie Yo solo vine a cobrarles la muerte de mi compadre Y a recoger el ganado que le ama la frontera ¿Qué es el gato? ¿Qué es el gato? No es el caballo, ¿no? Abéchame porque es tan grande De bristas Esos que saben matar Era el zorro y un jinaga Pero viene otra consigna Dijeron al publicar Dicen que bajaba aviones Con polvo pa' comerciar Como el hombre ya está muerto Ya no lo desmentirá La confianza y prepotencia Es la falla del valiente No te fíes de los halagos Ni siquiera No te fíes de los halagos No te fíes de los halagos Ni siquiera No te fíes de los halagos En los momentos a los zorros más astutos los atrapan con su gento Él era un hombre de campo, oriundo de Nuevo León Tenía apenas diecinueve años su nombre, José Pérez León Tenía un primo lejano, que de mojado se fue Al poco tiempo le envió un telegrama diciendo ven pronto José Fue un trabajo que había encontrado piscando algodón como él Y se fue, y se fue ahogando el llanto en el adiós con su mujer Se fue sin saber que de ese viaje ya jamás iba a volver Pobre José Cuando llego a la frontera con Luis se entrevistó En el proyecto más afamado y astuto de la región Le dijo a Pepe hoy estás de suerte, mañana te cruzo yo La madrugada conviene en una vieja estación Tres inocentes pagaban su cuota Entre ellos José Pérez León Y sin dudarlo a todos metieron en el interior de un vagón El tren cruzó al otro lado Casi siete horas después Fue cuando el aire empezó a terminarse y ya nada pudieron hacer Nadie escuchó aquellos gritos de auxilio y la puerta no quiso ceder Uno por uno se fueron cayendo y así falleció el buen José Y se fue, y se fue a cruzar el cielo con sus ansias de crecer Se fue sin saber que ella es su esposa un hijo suyo Y va a tener pobre José Así termina la historia No queda más que contar De otro paisano que arriesga la vida Y que muere como ilegal De aquel José que mil sueños tenía y que a casa Dicen que venía ante el sur En un carro colorado Traían cien kilos de coca Y van con rumbo a Chicago Así lo dijo el soplón Que los había denunciado Ya habían pasado la aduana La que está en El Paso, Texas Pero en mero San Antonio Los estaban esperando Eran los rinches de Texas Que comandan el condado Una sirena lloraba Un emigrante gritaba Que detuvieran el carro Para que lo registraran Y que no se resistieran Porque si no los mataba Y que no se resistieran Y que no se resistieran Aquí termina Nuestro cariño Estaba ya terminada Toda la historia De nuestro amor Creíste que de mis besos Un pasillo Te olvidarían Y te amargas de la vida Por quereros olvidar de mi amor Una, dos, tres Está corriendo Ahí va otra Sé que te queman el alma Miguel, me estorbas Ponte pa' atrás, pa' acá, mira A ver, a ver Ya la tomo Agáchese Este señor Está más malo Que los charros Y las caricias Que yo te hacía Nunca podrás Olvidarlas Creíste que era muy fácil De un solo golpe Acabar conmigo Pero he salido triunfante En esta dura prueba de amor Porque ha querido Mi buena suerte Darme la mano Y tú que tanto reías Ahora sufres Por mi amor Porque los besos Que yo te daba Sé que te queman el alma Y las caricias Y las caricias Que yo te hacía Nunca podrás Olvidarlas Sin tener una razón Y después Y después lo torturaron Sin tenerle compasión A su amigo lo encerraron Ya borraron Ya borraron el avión Ya con rumbo a Sinaloa A Tila no les gritaba Ahora yo soy Ahora yo soy el que manda Si quieren usen sus armas Quiero ver ese valor Que en el suelo demostraba De la nave reportó Todo lo que le habían hecho Que con pinzas machacaron Partes nobles de su cuerpo Y que estrellaría el avión Aunque muriera por eso En la torre de control Todo aquello se grababa Y se oyen gritos Y tres hombres que lloraban Atila no se reía Y más los amenazaba Porque llegaste tan tarde El reloj te denunció Y ahora van a castigarte Esos son lujos de rito Que tú no puedes gastarte Te contaré de un valiente Fusilado Fusilado Conviertes en juez Haces el juicio a las tres Y fusilas a las seis Después de la mina Su pano Vuelas con el viento Libre y soberano Amigo querido Amigo querido Te extiendo la mano Por ser el corrido Y por ser el mexicano Estaba humeando el tizón Y es que querían poner caldo Voy a cantar un corrido Que no podrán olvidarlo Y es que